James Rodríguez tiene un nuevo pretendiente en Europa. El colombiano estaría muy cerca de llegar a Galatasaray. Según indican las informaciones del diario Tapkin en el país turco, el colombiano es pretendido por el equipo. Sin embargo, la información dice que el presidente del club no estaría de acuerdo con el salario del jugador. Este sería el gran inconveniente para completar el fichaje. Las informaciones apuntan a que James tiene dos opciones fuertes en el mercado del viejo continente. La primera sería el West Ham de la Liga Inglesa, que estaría muy interesado en contar con el servicio del cucuteño. Sin embargo, la otra opción podría ser el Valencia de España. La llegada se daría en caso de que Gennaro Gattuso se confirmara como entrenador del club valenciano. La incomodidad sería el poco nivel que trae James tras su paso por la Liga Catarí. Las últimas noticias sobre el 10 de la selección colombiana apuntan a que estaría muy cerca de firmar con el Inter de Miami. Este sería el club que lo tendría en carpeta y que estaría dispuesto a cumplir las condiciones del 10 colombiano. ¿Cuál cree usted que sería el mejor equipo para James Rodríguez? Cuéntenos en los comentarios y no olvide seguir Antena 2.